Buenas chavales, ¿qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo de la sección de juegos añadidos a la plataforma de Game Pass para PC y en esta ocasión traigo dos juegos que fueron añadidos ayer y ayer de agosto uno es Airborne Kingdom, un city builder, que bueno, su peculiaridad es que es de construir ciudades en el cielo una cosa muy rara, y nada, pues es un juego que fue añadido ayer, un juego que se puede jugar en PC, Xbox One y Xbox Series que se puede jugar en la nube, jugador y todo eso, bueno, un poquito más, un juego con un tamaño de 1,39 gigas desarrollado por The Wandering Band y publicado por Freedom Games y nada chavales, vamos a pasar al trailer, no voy a hacer gameplay de este, ¿vale? ni del siguiente tampoco, aunque el siguiente me gusta bastante, pero es que no tengo ni tiempo así que vamos a enseñaros el trailer un poco más de este, ¿vale? bueno pues ya lo habéis visto chavales ya sabéis la peculiaridad que tiene que es un city builder que lo que es es construir ciudades en el cielo en vez de normalmente como sería en la tierra y nada bueno pues a quien le gusta este tipo de juegos de estrategia city builder y tal pues ya sabéis aquí lo tenéis disponible en game pass también para parecer a digo que es book one y xbox series y xs y nada chavales pues pasamos al siguiente juego y aquí os traigo los chavales el juegazo este cuaquetos remaster vales a día de lanzamiento día uno de su lanzamiento que ya sabéis fue ayer día 10 y nada es una nueva versión remaster realizada ya sabéis que no conozca cualquier después porque hay que decir es un juego muy 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 famoso en el que ver después en su momento y nada es desarrollado podéis software publicado por tu persona y su tamaño es más o menos de 4,52 gb se puede jugar en pc xbox one y xbox series x y s tiene cooperativa de local de xbox de 2 a 4 de línea de 2 a 4 multijugador local de xbox a 2 a 4 multijugador en línea de 2 hasta 16 jugadores vale multijugador multiplataforma de xbox 4 se puede jugar hasta 4k un jugador aparte de la dividida también se puede jugar cooperación multiplataforma de xbox multijugador entre generaciones está optimizado para las consolas xbox series y x y s entrega inteligente que no se lo que es pero bueno logros de xbox cosas guardadas en la nube y xbox live aquí no lo pone vale pero también tiene para jugar como se dice esto de cross cross play vale chavales y nada pues ya sabéis un juego de que dura unas 7 9 horas y poco más es deciros también que bueno se tiene que consigue también dos packs de reconnick y chrome 0 tiene la expansión de call of the machine tienen también para conseguir cualquier 2 64 gratis este es el antiguo el original el cooperativo el multijugador de local y en línea como os he dicho aquí lo ponen juega con tus amigos con cross play así que podéis jugar con gente de playstation etc 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 y nada ya sabéis podéis jugar a la nube te permite llevarlo donde quieras y el mejorado pues nada chavales vamos a pasar a trajer y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que pasa es que entre trabajo y tal no me quiero meter en más juegos ahora de momento. Me meteré en Starfield cuando salga, eso sí. Y nada chavales, pues ya sabéis, os gusta mi canal, os gusta el contenido que voy subiendo. Dale un buen like, no olvidéis suscribiros y activar la campanita de notificaciones para más vídeos como este. Sin más que deciros, un saludo y hasta luego.